Vengo hasta tu casa con la máxima estrella, místico, el estrella de toda la muchacha que me apoya. Hoy me lo mostré que yo me soy de esa misma compañera. Hoy me acabo, esto es la gracia de Dios. A mí, a mí no me ha gustado llorar. Ok, hoy me ha ganado y no ha salido y su pobre se lo voy a aceptar. El que manda, eso va a estar bien. Y el que manda, el dije, una caída más. ¡La comisión de la escurcadilla!